No he sido capaz de valorarte y amarte Como lo hiciste por mi hijo de esto y hoy me arrepiento Vuelvo a ti con la esperanza, con mi alma a partir Llena de agonía por lo que te hice sentir Te pido mi vida, que no seas prohibido Y me dejes entrar en Vuelvo a ti con la esperanza, con mi alma a partir Llena de agonía por lo que te hice sentir Te pido mi vida, que no seas prohibido Y me dejes entrar en ti Ese amor que soñé, ese amor que anhele Que solo contigo quiero vivir Sentir, apreciar, que me hagas salir En mi diario mandar por ti Hoy me arrepiento por lo que te hice sentir Aquel momento Y quisiera arrepentir Amor lo sé Que no he sido capaz de valorarte y amarte Como lo hiciste por mi hijo de esto y hoy me arrepiento Día y noche llorando por ti Pero te pido lo que te pido Pero te pido lo que te haya, mi amor Que necesito, mi amor Un amor como tú no hay Vuelvo a ti Con la esperanza, con mi alma a partir Llena de agonía por lo que te hice sentir Te pido mi vida, que no seas prohibido Y me dejes entrar en ti Ese amor que soñé, ese amor que anhele Que solo contigo quiero vivir Sentir, sentir, apreciar, que me hagas salir En mi diario mandar por ti Hoy me arrepiento por lo que te hice sentir Aquel momento Y quisiera arrepentir Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte y amarte Como lo hiciste por mi Yo de esto y hoy me arrepiento Día y noche llorando por ti Pero te pido lo que te haya, mi amor Que necesito, mi amor Un amor como tú no hay Que me des una oportunidad La oportunidad de mi vida Porque quiero sentir Porque quiero sentir Vuelvo a ti Con la esperanza, con mi alma a partir Llena de agonía por lo que te hice sentir Te pido mi vida, que no seas prohibido Y me dejes entrar en ti Ese amor que soñé, ese amor que anhele Que solo contigo Quiero vivir Sentir, apreciar Que me hagas salir En mi diario mandar por ti Hoy me arrepiento por lo que te hice sentir Aquel momento Y quisiera arrepentir Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte y amarte Como lo hiciste por mi Yo de esto y hoy me arrepiento Día y noche llorando por ti Pero te pido lo que te haya, mi amor Que necesito, mi amor Un amor como tú no hay ¡Ey! ¡Valejara, vives! ¡Vente mano ahí! ¡Agua María! ¡Alberto Díaz! ¡Y sensación! ¡Ey! ¡Salud! ¡Tropicón! ¡Fue Colombia! Mi amor yo te pido Una oportunidad De rodillas te pido Amor que me perdones Me arrepiento por todo lo que te hice sentir Y sufro, y sufro Dame una oportunidad Mi amor yo te pido Una oportunidad Día y noche llorando Amor Esta canción Se la voy a dedicar Como despedida De presencia Y caminar Soy como el río viajero Que camina Por la vida Que va cantando a su paso Y besando las orillas Que se abandona la suerte Y su suerte le marchita Soy como el río Que pasa Y se muere Día a día Y de mi tierra Soy fruto Que creció Con la sequía Que maduro Entre campos De trigales Y de oliva Y que riego Por las cumbres Donde se mueren Los días Yo de mi tierra Soy fruto Que creció Con la sequía Te dinostraje a mi alma De un tiempo Que ya pasó Y la tristeza Que deja La soledad Y el adiós A veces busca La noche Para ocultar Su dolor Tiene tristeza Y nostalgia De soledad Y de amor Y voy abrazando Al viento Arrullándome Su queja Le voy cantando Bajito Y le voy Diciendo Poemas Que somos Viento De paso Que acariciamos La tierra Que se quedan Los caminos Y se mueren Sus Poetas Y soy De todos Y de nadie De penas Y alegría Yo soy De aquellos Que callan Y soy De aquellos Que gritan Yo nací en una ribera De la roca Vibrador Soy amigo De la espuma De la garza De las rosas Soy amigo De la espuma De la garza De las rosas Libertó Libertó Me abrigo Me abrigo De la vida De la pieza De un parza Y por eso Caigo el alma Como el alma Primalosa Y por eso Caigo el alma Como el alma Primalosa Del cristal Del cristal Del cristal Amor Yo Canto Sueño Con claveles De pasión Con claveles De pasión Amor Yo Río Sueño Y le canto A Venezuela Con alma Natural Yo nací En una ribera De la guaca Mi amor Soy hermano De la espuma De la garza De la rosa Y del sol Carrochón De la vía Llega De la brisa De tu alma Por eso Vengo el alma Con el alma Primalosa Y por eso Vengo el alma Como el alma Primalosa Del cristal Del cristal Amor Yo Canto Sueño Con claveles De pasión Con claveles De pasión Amor Yo Río Sueño Y le canto A Venezuela Con alma De todo Yo nací De la primera De la guaca Mi amor Soy hermano De la espuma De la garza De la rosa De la rosa Y de sol De la rosa Y de sol Tú La mujer Yo El placer Tú La virtud Yo La inquietud Dos Para amar Nada más Nada más Y después La pasión Que vendrá Más y más Ven Ven la noche Se nos va De prisa Sin tener Piedad De nuestro amor Acérrate De mí Y dame Tu calor Alivia Mi agonía Ay, ven Que quiero La ilusión De morir Junto a ti Besándote Mi amor Pero la realidad Es sólo La verdad La vida Continúa Ven Quédate Junto a mí Sin hablar Ven Ven Quédate 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 Sin temer Sin pensar Ven Bésame Porque el tiempo Se va Y después Del adiós Nada más Ven La noche Se nos va De prisa Y sin tener Piedad De nuestro amor Acérrate De mí Y dame Tu calor Alivia Mi agonía Ay, ven Que quiero La ilusión De morir Junto a ti Besándote Mi amor Pero la realidad Es sólo La verdad La vida Continúa Ay, ven Sé que quiero La ilusión De morir Junto a ti Besándote Mi amor Pero la realidad Es sólo La verdad La vida Continúa Gracias, muchas gracias Por llamarlo Los Reyes 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 New Que lleguen a ti, a aquellas problemas, que la que constan. Venga y sonrella, perdiste cada día, caricia tu pelo, tranquila tu cara. Que siente la reina, la dama de ser, la que logra aquí. Eres tan viejo, con bien tristeza, no sabré venir. Ni sabén que estaré, con las presiones, de la tuya, esta de tuya. Delica, bella, preciosa, deliciosa que no la dejo vivir, bella sin que pueda. Baina, me muere el sueño, que la estrella me puso pa' mi, bella sin que pueda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale!